No sé que hice mal No sé que hice mal, algo me faltó de supongo Pero no sé que me he ido No sé que cambié una torta por una película Y sin saber, sin saber Que la película estaba buena No me dijeron ni nada Pero me importó Decirles que eso es una traición Yo no lo quise hacer Pero no me importó Meterme en esto no me va mejor Me faltó un lío Era un lío para salir Un escape tenía que hacer Y romper la cuerda Para poder hacer lo que quise hacer No fue por traición Solo por la expectativa Vamos a explotar el flow Y seguiré cantando como siempre lo hago A explotar No sé que hice mal La torta te ha traicionado Yo no sé qué hacer Pero la cuarta pared Te hice mal para merecer esto De duda Él te traicioné No sé qué trailer hacerte Un trailer de una película de acción Que auxilio no estaba bueno Ese es el secreto Parece que no Voy a reventar Todo lo que me aparezca Frente a mí Bum lo derroto Una torta normal Y una torta normal y corriente Que te ha traicionado en tres segundos Mejor me me voy No sé qué puede No sé qué pasó Porque lo sé Falto un poco de flow Me acerqué y lo destruí a estos chavos Y sí, seguí Seguí rompiendo paredes Que no me importaron Un nuevo sonido Para empezar No puede creer Nadie entendió Una torta más La torta La torta del cine